Un museo de la ciudad de Berlín muestra la forma en que vivían los ciudadanos de ese país de manera inmersiva, logrando captar los espacios más íntimos del hogar y las rutinas de trabajo de los habitantes de la República Democrática de Alemania. Ampliamos todos los detalles de la siguiente historia con la agencia EFE. Desde los espacios más íntimos del hogar hasta las rutinas de trabajo, pasando por las actividades sociales entre los habitantes de la República Democrática de Alemania. Este museo en Berlín muestra de forma inmersiva cómo era la vida del país germano en el lado este del telón de acero, que separó dos mundos entre 1961 y 1989. La muestra da cuenta de que tras el reparto de la capital de Alemania entre el bloque capitalista y el comunista, más de 2,5 millones de habitantes de Alemania Oriental, en su mayoría jóvenes, cruzaron la frontera hacia Berlín Occidental. Hasta que las autoridades de la RDA decidieron levantar el muro, una infraestructura que se mantuvo en pie hasta 1989. La exposición recoge también la censura, mostrando una serie de libros prohibidos, encarcelados de forma metafórica, o una réplica real de un centro de espionaje del Ministerio para la Seguridad del Estado, más conocido como ésta sí. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.